Recientemente, la petrolera argentina IPF descubrió enormes yacimientos de gas y petróleo en la provincia de Neuquén. El yacimiento de nombre Vaca Muerta posee un enorme potencial de 27 mil millones de barriles de petróleo. En este sentido, los Estados Unidos, mediante la aplicación de los llamados fondos buitres, pretenden desestabilizar el gobierno argentino y hacerse de esta gigantesca reserva petrolera. El imperialismo existe.